Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten esta tarde? Bienvenidos. Bienvenidos a esta actividad, a este espacio de luz, abierto para hablar el día de hoy acerca de la ley de la vida, de las leyes de la vida. Pero vamos a comenzar haciendo algo que es sumamente importante para nosotros. Ya lo hemos dicho tantas veces y nunca es suficiente lo que se diga y lo que se insista en la importancia de hacer nuestra protección. Yo le pregunto a las personas que están en este momento en la sala virtual, ¿Alguien? Ahora, antes de empezar la actividad, antes de entrar a la sala virtual, ¿hizo su protección en la luz? ¿Alguien se vistió con la armadura de luz del Arcángel Miguel? Hay uno que lo hizo. Bien, Iván. Bien. Muy bien. Excelente. Desde hace rato. Sí, a la mañana la hicimos también. Ah, por la tarde, dice Lourdes, que la hizo. Bueno, miren, ¿saben qué? Sí, a la mañana la hicimos. Y es posible que a lo largo del día la hayan energizado en algún momento. Pero, ¿qué tal si adoptamos la costumbre de hacer la protección a lo largo del día? Muchas veces, varias veces y sobre todo antes de empezar cualquier cosa. Cualquier cosa que sea empezar algo. Vamos a salir de la casa para subirnos al auto, hacemos la protección. Llegamos a la oficina, vamos a entrar a la oficina, hacemos la protección. Vamos a tener una reunión de negocios, hacemos la protección. Llegamos a nuestra casa por la tarde, nos vestimos otra vez con la armadura de luz del Arcángel Miguel. Y así lo podemos hacer a lo largo del día varias veces. Bueno, lo vamos a hacer una vez más. ¿Qué les parece? Vamos a hacer el decreto del manto de luz. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Agradecidamente reconozco en mi mente y acepto en mis sentimientos la realidad viviente de tu manto de sustancia luz electrónica, envolviéndome en un aura resplandeciente de protección siempre expandiéndose. Desde dentro de tu corazón cósmico, yo siento la pulsación de la llama de la divinidad, la presencia del Cristo irradiando a través de mi conciencia, a través de la cual fluyen todo el tiempo las virtudes, cualidades y bendiciones desde Dios y sus mensajeros para mí y a través de mí para toda vida en todas partes. Yo también reconozco y acepto la poderosa armadura de luz y el ímpetu invencible de la fe, tan amorosamente ofrecida para mí por el Arcángel Miguel y mis propios ángeles de la protección. Y con la convicción amorosa del Señor Miguel, decretamos La luz de Dios es eternamente victoriosa. La luz de Dios es eternamente victoriosa. La luz de Dios es eternamente victoriosa. Yo vivo este día en la luz de Dios. Yo vivo este día en la luz de Dios. Yo vivo este día en la luz de Dios. Dios está en el control donde quiera que yo soy. Dios está en el control donde quiera que yo soy. Dios está en el control donde quiera que yo soy. La armonía de mi verdadero ser es mi suprema protección. Yo ahora invoco la asistencia adicional del magnificente primer rayo de Dios, de los amados Hércules y la santa Amazona, del amado Señor Miguel y la amada Fe, del amado Señor Conrad, del amado Mica, del amado El Moria, para que mantengan esta actividad de luz sostenida alrededor mío y en mi mundo y alrededor de todos los amantes de la luz en todo el mundo, a fin de que solamente la voluntad de Dios pueda manifestarse en todas mis actividades, en todos los lugares y todo el tiempo. Yo hago este llamado como el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Y así visualicemos la armadura de luz que nos cubre de la punta de los pies hasta la punta de la cabeza, todo el cuerpo, con el casco invencible de protección del poderoso Elogi Mércules, el manto de luz electrónica de nuestra presencia yo soy. Tenemos en nuestra mano derecha la espada de luz azul del Arcángel Miguel. Y ahora veamos cómo brota de nuestro corazón un torrente de amor. Y veamos cómo esa corriente de amor construye un escudo invencible de protección que sostenemos con nuestro brazo izquierdo, cubriendo todo nuestro cuerpo. Y así, como hijos del Arcángel Miguel, decimos al igual que él, el amor que brota de mi corazón es mi máxima protección. El amor que brota de mi corazón es mi escudo de protección. Y así sellamos esta protección invencible encendiendo en nuestra frente la corona de los Elogi. Gracias, amado Arcángel Miguel, amados ángeles de la protección, amados seres, poderes y legiones de la luz, que hoy y siempre responden a nuestros llamados. gracias a todos. Gracias. Toma un muchacho de inspiración profunda y exhalando lenta y suavemente volvamos a abrir los ojos. Bien, ahora sí, ya estamos listos, vestidos, sellados, con nuestra armadura de luz invencible. Bien, Belkis, que hiciste la protección varias veces el día de hoy. Excelente. Bueno, vamos entonces el día de hoy a continuar compartiendo las palabras del maestro Saint Germain en el sagrado libro del Yo Soy acerca de las leyes de la vida. Tanto Belkis como Iván pidieron en algún momento que habláramos acerca de las leyes de la vida. Ya estuvimos hablando acerca de las leyes en general, de la ley de causa y efecto y de la ley de vibración en particular. Vamos a ver qué nos dice el maestro Saint Germain el día de hoy acerca de la ley de polaridad. Hay algo bueno que entender y es que las fuerzas positivas y negativas existen en todos lados en la creación. No tiene sentido que lo negativo sea condenado puesto que es el medio por el cual los hijos de la luz se vuelven más y más conscientes de su propia fuerza positiva conquistadora. Ceder ante la fuerza negativa es enredarse más y más en ella pero reconocer instantáneamente la presencia de un pensamiento o sentimiento negativo hace que uno se vuelva al polo positivo y descanse allí serenamente. ¿Qué enseñanza más importante y fundamental para nosotros en este momento? La de entender que en todo, en el universo existen los dos polos. Esto es lo que dice el principio de polaridad. De nada sirve condenar a uno de los polos. De nada sirve decir hay cosas negativas y cosas positivas. Las negativas son malas las positivas son buenas. Porque todo tiene un propósito en la existencia en el universo. Y estas energías que llamamos negativas son los medios por el cual los hijos de la luz se vuelven más y más conscientes de su propia fuerza positiva conquistadora. Las cosas negativas que nos pasan en nuestra vida nos enseñan y nos hacen más fuertes nos hacen crecer y nos hacen desenvolver más y más de la perfección de nuestro ser. Cuando se presenta una enfermedad en nuestro cuerpo por ejemplo uno podría decir la enfermedad es negativa no la quiero no me quiero enfermar. sin embargo uno puede tomar esa situación en su cuerpo eso que llamamos apariencia esa condición y la podemos tomar como una oportunidad para fortalecernos en la energía sanadora para fortalecer nuestra fe y nuestra convicción en que la poderosa presencia yo soy es la única inteligencia actuando en nuestra vida en nuestro mundo y en nuestro cuerpo así que esa cosita que uno tiene en el cuerpo desde una condición dolorosa o quizás que pueda considerarse más grave hasta un pequeño detalle que puede haber en el cuerpo como puede ser no sé un dolorcito en el pie o en el dedo da lo mismo cualquiera de esas cosas que aparezca que no sea para ceder a esa condición porque ceder ante la fuerza negativa es enredarse más y más en ella ceder ante la enfermedad es enfermarse más es fortalecer la condición si me duele la espalda y digo ay este dolor de espaldas cuando se me va a ir siempre me duele la espalda no es posible que otra vez me duele la espalda eso es ceder estás aceptando y estás permitiéndole a ese dolor de espaldas quedarse en tu vida estás cediendo es como si alguien es como si estuvieras en tu casa y alguien quisiera entrar y tú sostienes la puerta para que no entre esa persona si trae algo negativo pero en algún momento esa persona hace un poquito de fuerza y tú cedes eso es ceder ceder es dar un paso atrás y dejar que entre vamos a dejar que entre la enfermedad la limitación la irritación el enojo la intolerancia la mentira vamos a ceder a esas condiciones en nuestra vida si cedemos las estamos reconociendo y nos enredamos más en ellas nos afianzamos más en esas condiciones las fortalecemos y las ayudamos a instalarse y a quedarse en nuestra vida así que es cuando se presenta alguna de esas condiciones lo que podemos hacer es reconocer instantáneamente la presencia de un pensamiento o sentimiento negativo y en ese mismo momento hacer que uno se vuelva al polo positivo y descanse allí serenamente entonces si yo identifico un dolor en el cuerpo una apariencia de enfermedad la identifico como condición ¿qué es lo que tengo que hacer inmediatamente? al darme cuenta que allí está ¿qué creen ustedes que hay que hacer? transmutar dice Iván sí negarla sí ¿y qué más? está faltando algo más no aceptar sí pero algo más Belkis dice lo que nos has enseñado todos estos días basta 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 esta apariencia ¿qué más Belkis? todo lo que están diciendo son sinónimos negarla no aceptarla no permitir que se instale decirle basta 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 alejarla bien Ara aceptar el poder de Dios eso era lo que faltaba y aquí lo dice el maestro lo voy a volver a leer por eso es que a veces repito las cosas porque uno las lee pero no quiere decir que por leerlas una vez ya está ya la capté no lo vuelvo a decir ceder ante la fuerza negativa es enredarse más y más en ella hasta ahí estamos todos de acuerdo y eso lo entendimos perfectamente no hay que ceder entonces hay que decirle basta no tú no tienes poder fuera de aquí todo eso estamos todos de acuerdo perfecto pero sigue diciendo el maestro pero reconocer instantáneamente la presencia de un pensamiento o sentimiento negativo o como en este caso una condición negativa un dolor en el cuerpo hace que uno se vuelva al polo positivo y descanse allí serenamente volverse al polo positivo entonces veo una apariencia de enfermedad me vuelvo instantáneamente al polo positivo la salud yo soy la salud yo soy la fuerza y la energía ilimitada de curación del universo sanando esta condición en mi cuerpo ahora mismo y no acepto nada más y ahí es donde uno dice me quedo serenamente en esta posición identifiqué el dolor la aflicción la condición la identifiqué pero eso no me hizo ceder ante la condición diciéndole bueno está bien quédate en mi cuerpo sigue doliendo eso será lo que Dios quiere jamás nunca eso no es lo que Dios quiere para mí ni para nadie la identifico y le digo fuera de aquí fuera de aquí y fuera de aquí y me vuelvo hacia la fuente hacia su polo opuesto hacia el polo positivo que es el que va a alejar esa condición de mi vida si es una enfermedad a la salud si es un sentimiento de odio al amor si es una mentira a la verdad si es una situación de manipulación o de dominio a la libertad es volverse rápidamente al polo positivo de la situación que se está manifestando y anclarse serenamente allí como dice Belkis en mí solo tiene poder mi amada presencia de Dios yo soy la salud la paz el amor así es excelente pero acuérdense entonces de las dos cosas que hay que hacer no es nada más decirle a la condición fuera de aquí tú no tienes poder basta ya se acabó todo eso está perfecto pero es la primera parte enseguida volverme hacia la fuente y anclarme allí yo soy el poder de Dios gobernando esta situación ahora mismo yo soy la inteligencia directiva que recompone esta situación a su estado perfecto yo soy el poder de Dios sanando mi cuerpo ahora mismo yo soy el poder de Dios trayendo a mis manos la abundancia ilimitada de dinero y de todo bien y cosa perfecta y así con cualquier situación cualquier energía que se esté manifestando en nuestra vida de ese polo que nosotros llamamos o identificamos como el polo negativo para eso es para fortalecernos en la luz para fortalecernos en el polo positivo de la vida y en las cualidades positivas que debemos exteriorizar como Dioses libres que cada uno de nosotros es de nada sirven todas esas cualidades del ser si solamente quedan en su estado latente como dentro de una semilla ¿verdad? la semilla es muy bonita pero en realidad la semilla va a cumplir con su propósito el día que de ella crezca el árbol que dé sus flores y sus frutos ese día entonces la semilla cumplió con su propósito así que nosotros como seres humanos si tenemos en potencia toda la perfección del universo pero de nada sirve que quede en ese lugar dentro de la semilla tiene que salir tiene que exteriorizarse tiene que manifestarse y en eso es que nos ayudan por así decirlo todas esas condiciones que se presentan en nuestra vida como condiciones negativas del polo negativo de la vida ¿hay alguna pregunta hasta aquí? si tienen una pregunta en cualquier momento la pueden hacer si no yo sigo adelante ritmo dice el maestro Saint Germain el universo está construido sobre un ritmo precisión expansión y contracción armoniosa al decretar al cantar al respirar al caminar el ritmo perfecto es una actividad balanceada de la vida y cuando es incorporado al ritual del séptimo rayo no se produce sentimiento de agotamiento o vacío cuando la energía de la corriente de vida está desequilibrada la tarea se convierte en un esfuerzo todo en la vida entonces responde a esta ley de ritmo nosotros no podemos estar activos durante mucho tiempo sin descansar esto lo hablábamos el otro día no me acuerdo en qué actividad y lo veíamos con Iván que es instructor físico que cuando uno va a trabajar su cuerpo uno no puede hacer ejercicio 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 todo el tiempo sin descanso primero el músculo se agota además vienen unos dolores tremendos uno no consigue el resultado que quería que es que se desarrolle el cuerpo todo lo contrario el músculo se termina destruyendo entonces qué hace falta para poder hacer un trabajo constante y consistente el ritmo ejercitar descansar ejercitar descansar ejercitar descansar eso que yo decía recién de trabajar un músculo sin descanso dice Iván el nombre técnico es sobreentrenamiento entrenar más de lo que puede soportar el cuerpo sin su debido descanso entonces para todo en la creación hace falta el ritmo cuando nosotros en lo que sea que estemos haciendo en la vida estamos aplicando un ritmo correcto de actividad y de descanso en todo lo que hacemos entonces no nos cansamos cuando viene el agotamiento es porque la actividad está desequilibrada una muestra de esto ¿saben cuál es? no sé si ustedes hicieron la prueba alguna vez pero yo he hablado de esto con personas que les gusta correr que salen a correr que son deportistas cuando uno empieza a correr al principio el cuerpo le cuesta adaptarse al nuevo ritmo si uno nunca corre lo único que hace es caminar o estar sentado en el momento en que uno empieza a correr el cuerpo tiene que adaptarse a esa nueva actividad en la que uno está entrando si uno corre sin forzar ni demasiado rápido pero tampoco demasiado lento si uno corre a un paso más o menos firme de acuerdo a lo que uno puede soportar en un tiempo determinado el cuerpo se equilibra por así decirlo equilibra todas sus funciones adopta un nuevo ritmo de trabajo por cierto correr es una actividad rítmica ¿verdad? una pierna la otra una pierna la otra una pierna la otra respiro inspiro exhalo inspiro exhalo todo eso es ritmo 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 después dicen las personas con las que yo hablé por lo menos a ver si Iván me lo confirma después de 20 minutos aproximadamente 20 minutos es lo que tarda el cuerpo en acomodarse a su nuevo ritmo de actividad después de esos 20 minutos uno puede seguir corriendo una hora y no se cansa los verdaderos corredores los que tienen entrenamiento pueden correr tranquilamente una hora dos horas tres horas sin cansarse si por supuesto hay cierto agotamiento del cuerpo y todo pero no se cansan una persona que no es corredor que no que no está acostumbrado a correr corre dos cuadras nada más no son pero ni dos minutos y termina tirado en el piso y sin aire y uno no entiende cómo puede haber corredores que corran 10 kilómetros o 20 kilómetros o que corran una maratón y que estén horas corriendo y sin embargo terminan y siguen caminando toman sí toman un poquito de agua y todo ¿verdad? pero corrobora lo que está diciendo el maestro Saint Germain que el maestro que no se produce sentimiento de agotamiento o vacío cuando hay un verdadero ritmo en la actividad cuando la energía de la corriente de vida está desequilibrada entonces la tarea se convierte en un esfuerzo y empieza el cansancio recordemos siempre además no sé si lo tenemos en cuenta que en estas actividades que nosotros realizamos cuando hacemos una invocación también hay dos momentos a veces la gente no presta atención al segundo momento sino solo al primero cuando hacemos un decreto por ejemplo decir amada presencia yo soy envuélveme ahora en tu muro invencible de protección y manténme invenciblemente protegido en este momento y a lo largo de todo este día gracias padre porque así es eso es un decreto un tratamiento que uno puede hacer ¿cuál fue la primera parte? hacer el pedido la invocación el llamado ¿cuál fue la segunda parte? en este caso la hice muy cortita porque lo estoy explicando pero habría que hacerlo un poco más larga cuando uno dice gracias padre el momento del agradecimiento como dice Ruth es el momento de la aceptación es como si fuéramos al banco a sacar dinero llegamos a la caja y le decimos al cajero necesito 500 dólares terminamos de decirle necesito 500 dólares nos damos media vuelta y nos vamos ¿a dónde se quedaron los 500 dólares? sí los pedimos es verdad pero el cajero se quedó con el dinero en la mano y no hizo nada no pudo ni siquiera darnoslo ¿entienden entonces cómo es? ¿cómo son estos dos pasos? de decir necesito los 500 dólares por favor estirar la mano esperar que nos los den y una vez que los tenemos en la mano decir muchas gracias y guardarlos esos son los dos pasos pedir y recibir en el decreto entonces suceden estas dos cosas y por eso es que los maestros lo han explicado muchas veces nosotros yo lo hacía también sin saber lo he hecho muchas veces lo de hacer lo de comenzar a hacer decretos y decretos y decretos sin detenernos al momento de la aceptación del agradecimiento que es el momento de la descarga esto funciona por ejemplo de la siguiente manera esto es otro ejemplo que voy a dar de lo que pasa en los planos internos nosotros pedimos curación hay una apariencia en el cuerpo entonces amados ángeles del rayo verde de la curación descarguen 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 la llama verde de la curación en todo mi cuerpo ahora eso es un decreto durante todo el tiempo que hice el decreto los ángeles de la curación fueron magnetizando la radiación recibiendo la radiación de curación aumentando el momentum dependiendo de la fuerza la energía la convicción la fe toda la energía con que yo haga ese decreto va a ser también el momentum de energía que ellos acumulen en el momento en que me detengo y digo gracias padre porque ya estoy curado y después me puedo quedar un instante en silencio pueden ser segundos nada más en ese momento los ángeles descargan la radiación ese es el momento de la descarga y esto es lo que de alguna manera también explica acá el maestro Saint Germain cuando dice todo el universo está construido sobre un ritmo con precisión expansión y contracción armoniosa expansión y contracción armoniosa los dos pasos de ese ritmo expansión y contracción exhalación inspiración al cantar al respirar al caminar allí es que tenemos que encontrar el ritmo perfecto y balanceado de la actividad que estamos haciendo entonces decretar recibir demandar abrir las manos y dejar que esa energía sea descargada en nuestros cuerpos y en nuestra vida Iván pregunta ¿el poder del agradecimiento está ligado al poder del cuerpo emocional? sí Iván no sé si solamente a ese cuerpo pero ciertamente el agradecimiento el sentimiento de gratitud es un sentimiento y al ser un sentimiento proviene del cuerpo emocional pero el sentimiento de gratitud también se expresa con palabras con gestos con una sonrisa con una mirada en los ojos así que también el cuerpo físico de alguna manera irradia gratitud y si lo hace el cuerpo físico también lo hace el cuerpo etérico y por supuesto con la mente podemos enviar pensamientos de gratitud hacia las personas que han hecho algo por nosotros o hacia los seres de luz así que de alguna manera podría uno ver también la gratitud como un todo un todo una actitud una acción la acción de agradecer la acción de estar agradecido es una actividad de todo nuestro ser bien creo que esto queda bastante claro no sé si hay alguna pregunta seguimos entonces adelante y pasamos a la ley de correspondencia lo que estoy leyendo y compartiendo hoy son algunas palabras de lo que dice el maestro Saint Germain acerca de estos principios hay mucho más escrito sobre esto y mucho más que uno puede estudiar acerca de los siete principios universales correspondencia la comparación de los principios externos con los internos con frecuencia permitirá a los estudiantes aferrarse y pedir a lo interno con una seguridad más definida de la que serían capaces de pedir a lo externo estuvimos hablando justamente de esto esta semana en diferentes actividades me parece que el día de ayer justamente hablando acerca de la curación de la restauración del cuerpo hicimos mención precisamente a que qué grande sería el beneficio que nosotros podríamos obtener si realmente pusiéramos nuestra fe y nuestra completa aceptación al poder de nuestra presencia tanto como a veces lo hacemos a cosas agentes o sustancias externas para que sanen nuestro cuerpo el principio de correspondencia dice que como es adentro es afuera entonces si nosotros nos aferramos y anclamos nuestra atención a esa fuente de luz que es nuestra presencia yo soy así como estemos anclados a esa luz adentro así va a suceder afuera así como estemos anclados en la salud perfecta así en lo externo nuestro cuerpo físico va a estar sano o se puede curar de cualquier condición primero ir entonces a lo interno a la fuente al corazón y de allí crear la perfección en nuestra vida cuando se manifiesta una condición cerca de nosotros que nos amenaza con alguna energía negativa cuán rápidamente a veces corremos a buscar protección física a buscar algo que nos proteja externamente físicamente o a una persona sin embargo como es adentro es afuera si nosotros anclamos nuestra conciencia y nuestra atención en la protección invencible de la luz de nuestra presencia yo soy no hay nada absolutamente nada que pueda venir del exterior y dañarte no hay forma que eso pueda llegar porque como es adentro es afuera y si adentro estoy anclado en la protección afuera estoy protegido entonces podemos tomar esta recomendación del maestro Saint Germain y siempre ir hacia lo interno primero para generar desde allí lo externo y pasamos a la ley de armonía sería mucho más sabio y seguro vivir dentro de la ley de armonía hasta que el elemento amor dentro de los individuos se haya desarrollado al punto en el cual ellos quieran actuar por amor en vez de por la ley dijo Jesús Moisés les trajo la ley yo les traigo el amor Jesús dijo pero ¿quién le creyó? si todo el mundo pudiera entender algo tan simple como esto el mundo cambiaría casi de inmediato pero nadie le había llevado esto al ser humano todo esto es muy práctico sin embargo le pido al ser humano que observe su mundo de sentimientos te pido que observes tus pensamientos en lo que dices porque si viertes palabras discordantes dentro de la atmósfera terrestre mandarás esa maldad y discordia a tu propio mundo emocional si viertes palabras discordantes lo estoy repitiendo dentro de la atmósfera de la tierra mandarás esa maldad y discordia a tu propio mundo emocional quedándose esto ahí alrededor de tu cuerpo físico y algún día tendrás que cosechar todo eso que has enviado adelante si Iván por eso no nos podemos enojar y cada vez que a mí me pasa por alguna razón que me moleste o me enoje con algo o con alguien es que enseguida hay que detener ese enojo no hay que permitir que siga avanzando tú no eres tu enojo el enojo es una energía que está intentando expresarse a través de ti tú no eres la ira tú no eres la furia tú eres un ser libre en Dios cuando estás en Dios tú eres un ser de luz tú eres un hijo de Dios no eres el temor no eres la angustia no eres la discordia no eres el enojo la irritación la intolerancia nada de eso eres tú esas son fuerzas energías vamos a decirle energías discordantes me gusta más que decirles fuerzas porque les quito todo el poder y no tienen fuerza no tienen ninguna fuerza ante la fuerza del padre así que ni siquiera son fuerzas son simplemente energías calificadas con discordia creadas por la propia humanidad y que intentan seguir existiendo a costa de tu propia energía cada vez que te enojas o que cedes como dice recién antes el maestro ante alguna de estas apariencias enredándote más en esas apariencias y permitiendo que se instalen en tu vida cuando el fracaso entre en tu vida la enfermedad y todas esas condiciones que llegan a través de la discordia recuerda que no hay otra persona a quien culpar que no sea a ti mismo siempre buscamos culpables siempre creemos que los demás tienen la culpa de todo siempre creemos que son los demás los que nos hacen enojar los que nos hacen pasar por esta situación que no nos gusta o que nos hace sufrir cuando el fracaso entre en tu vida la enfermedad y todas esas condiciones que llegan a través de la discordia recuerda que no hay otra persona a quien culpar como no sea a ti mismo la inteligencia dentro del ser humano sabe que es lo mejor pero la acumulación humana impulsa a los seres humanos y ellos creen que pueden sacar a relucir cualquier vicio y no cosechar sus resultados uno cree que puede enojarse sin pagar las consecuencias uno cree que puede insultar y amenazar sin pagar las consecuencias uno cree que puede acosar a las personas intentar que las personas hagan lo que uno quiere sin dejarlas en libertad sin pagar las consecuencias pero todos cosechamos los resultados de lo que hacemos de lo que pensamos de lo que decimos de lo que sentimos este es un grave error que el ser humano ha venido cometiendo a lo largo de los siglos y eso explica también las limitaciones del mundo actual por eso las cosas están como están en el mundo pero hoy en día esto está siendo disuelto y consumido rápidamente has tenido la experiencia que te muestra lo necesario que es conocer la causa de todas las cosas a veces es imperativo alcanzarla y encontrarla conscientemente cuando descubras que semejante cosa proviene de ti concentra toda tu fuerza sobre ello para disiparlo cuando descubras que el enojo la impaciencia el miedo la mentira cualquier cosa que esté pasando en tu vida que sea negativa que te esté haciendo daño que no te guste cuando te des cuenta que eso viene de ti concentra toda tu fuerza sobre ello para disiparlo invoca a tu presencia para que te muestre la fuente del asunto entonces podrás pedirle a tu cuerpo mental superior que la disuelva en lugar de seguir atado a la vieja tradición del ojo por ojo y diente por diente para cualquier condición que requiera solucionarse ahora nosotros invocaremos al magno poder del yo soy en y a través de tu cuerpo mental superior para expandir los rayos de luz que llevan sabiduría energía poder y la sustancia para realizar dicha obra lo vuelvo a decir porque es muy importante esto en lugar de lo que se hacía antes del de esta vieja tradición del ojo por ojo y diente por diente para cualquier condición que requiera solucionarse ahora nosotros invocaremos el magno poder del yo soy en y a través de tu cuerpo mental superior para expandir los rayos de luz que llevan sabiduría energía poder y sustancia para realizar dicha obra invoquemos entonces el magno poder del yo soy en y a través de nuestro cuerpo mental superior para expandir los rayos de luz que llevan sabiduría energía poder y sustancia para realizar dicha obra todo esto se hace con armonía en lugar de crear más discordia con la agitación se disuelven estas creaciones humanas y se percibe una solución estable cuando nos encontramos con una situación a donde hay una persona en nuestra vida o cercana a nuestra vida o que está relacionada de alguna manera con nosotros por el trabajo por las relaciones que tenemos con la gente en la calle o en las actividades que realizamos cuando hay una condición negativa hay discordia la otra persona nos pelea discute o siente cierta aversión o rechazo hacia nosotros o está ofendida por algo lo mejor que nosotros podemos hacer es esto que nos acaba de explicar el maestro Saint Germain la vieja tradición era el ojo por ojo diente por diente entonces la vieja tradición cual era si la otra persona estaba ofendida ofendernos si la otra persona no nos habla no hablarle si la otra persona nos insulta insultarla si la otra persona habla mal de nosotros con los demás entonces nosotros hablar mal de ella con los otros ese es el ojo por ojo y diente por diente nosotros nosotros ahora lo que vamos a hacer ante estas situaciones es ni siquiera hay que hablar con la persona no hace falta vamos a pensar en la persona la vamos a visualizar y vamos a hacer esto invocar el magno poder del yo soy en y a través de su cuerpo mental superior de su santo ser crístico para expandir los rayos de luz que llevan sabiduría energía poder y la sustancia para transmutar esa situación para liberar a esa persona de esa condición negativa en la que de alguna manera está presa porque como dijimos recién no es ella misma son esas energías de discordia que se están apoderando de esa personalidad y la hacen actuar de esa manera entonces cuando una persona por ejemplo te insulta cuando una persona te escribe o te llama por teléfono para decirte una cantidad de cosas negativas que piensa o que siente de ti en ese momento tú puedes hacer muchas cosas en primer lugar mantener la armonía y recordar como dice el arcángel Miguel la armonía de mi verdadero ser es mi suprema protección en segundo lugar también hay otra gran protección que es la del amor como también dice el arcángel Miguel el amor que brota de mi corazón es mi escudo de protección entonces cuando estemos ante esa persona o esa persona llegue a nosotros a través del escrito de la carta del teléfono o frente a frente no importa como sea que el amor que brota de nuestro corazón sea nuestro escudo de protección en ese momento si las palabras insultantes y agraviantes de esa persona nos afectan nos alteran nos enojan y nos sentimos identificados con ellas cediendo la entrada a nuestra vida en ese momento caen todas nuestras protecciones ¿por qué? porque no estamos respondiendo con amor cuando uno responde con amor ese escudo de amor que tenemos que mantener elevado es una energía de compasión de misericordia hacia la persona jamás de odio de deseos de venganza o nada por el estilo jamás una energía a ver déjenme apagar esta luz a ver si se tranquiliza tenemos la luz natural de afuera si nosotros nos mantenemos en armonía y respondemos a cualquiera de esas cosas de esos ataques con amor lo que vamos a sentir jamás es ni irritación ni enojo ni molestia ni ofensa lo que vamos a sentir es compasión vamos a decir pobre esa persona no es ella es que no es ella y eso es lo que tenemos que identificar es una energía que se está manifestando a través de ella pero no es ella no es esa persona son esas otras energías discordantes que se apoderaron de ella y ella por supuesto les permitió cedió ante esas energías y les permitió que entraran en su vida entonces Iván dice tratar de comprender yo realmente durante muchos años he tratado de comprender cuando se presentan estas energías y la verdad Iván es que no hay comprensión para las energías discordantes no se compenden es como tratar de razonar con una persona que perdió el uso de su capacidad de razonamiento las cosas que diga no tienen sentido no se pueden comprender porque la mente no está funcionando de forma correcta entonces no hay comprensión si hay una persona que está enojada que está furiosa que te ataca que te insulta ¿cómo vas a comprenderla? ¿qué es lo que hay para comprender en esa situación? lo que hay es para perdonar lo que hay para esas personas es perdón amor compasivo y envolverlos en la luz como dijo exactamente recién el maestro Saint Germain invocar el magno poder de la luz de la presencia yo soy a través de sus cuerpos mentales superiores o sea de su santo ser crístico para que expanda esa luz hacia sus cuatro cuerpos inferiores y asuma el mando nuevamente de esa personalidad expulsando esas energías negativas de su corriente de vida para que ya no vuelva a ceder ante ellas y a darles lugar que no se vuelvan a expresar en sus actividades en sus actitudes en su pensamiento sentimiento palabra y acción eso es lo mejor que podemos hacer es decir no es ni hablar con la persona ni conversar con la persona ni tratar de hacerle entender ni tratar de entender lo que nos dice nada de eso va a funcionar simplemente un tratamiento de luz envolver a esa persona en la luz invocar la luz de su propio santo ser crístico y dejar que la luz se expanda y haga su trabajo perfecto y ciertamente la luz siempre lo hace Belkis nos comparte a través de las enseñanzas en la sala virtual he ido aprendiendo lo que dice lo que dicen los maestros a través de Sebastián bueno no es a través mío yo estoy leyendo sus palabras y las propias vivencias que las comparte con mucho amor y ayuda así es Belkis y cuando andamos intolerantes bueno es lo mismo intolerantes impacientes enojados angustiados temerosos cualquier cosa que sea negativa que la puedas identificar como negativa no importa de donde venga son estas energías de las que estamos hablando y esta es la forma de tratar con ellas no es comprenderlas no es comprenderlas es simplemente identificarlas y volver a anclarnos en la luz de la presencia yo soy y dejar que la luz actúe nada más Belkis comparte puedo confirmar lo que está diciendo Sebastián wow no es tan fácil pero ahí voy es cierto es cierto Belkis que no es fácil y sabes por qué porque nuestra propia personalidad se resiste a cambiar nuestra propia personalidad quiere que nosotros sigamos enojándonos que sigamos peleando que sigamos sintiendo miedo que sigamos en todas esas condiciones de limitación la personalidad no quiere cambiar nosotros tenemos que hacer un gran trabajo de conciencia y de discernimiento para ser más fuertes que esa personalidad y ya no aceptar esas condiciones en nuestra personalidad es más o menos como el caballo que no quiere ser domado el caballo que no quiere que lo monten que no quiere tener a nadie encima y que le ponga un bozal así es nuestra personalidad no quiere cambiar pero la fuerza de nuestro espíritu es más grande Vicky Rodríguez pregunta ¿qué pasa cuando esas personas comparten nuestra oficina casa etcétera esa energía queda impregnada en el ambiente por determinado por determinado tiempo Vicky cada vez que nosotros o cualquier otra persona tiene un pensamiento un sentimiento cada vez que hablamos estamos emitiendo electrones irradiando electrones hay electrones de luz y vida que están saliendo hacia adelante desde nuestra corriente de vida con la calidad y cualidad que nosotros les estamos imprimiendo y por supuesto que quedan allí en todas partes no solamente determinado tiempo pueden quedar por vidas hasta que esa energía retorne a la persona que la lanzó para ser liberada y redimida así que Vicky siempre la llama violeta siempre la llama violeta en la oficina en tu casa en el auto en todas partes yo todos los días a la mañana cuando hacemos la meditación diaria y viene la parte del tratamiento de llama violeta visualizo mi casa todos los rincones de la casa los armarios abajo de la cama en el rinconcito atrás de la televisión en todas partes llama violeta llama violeta llama violeta y eso que acá en la casa no viene mucha gente casi que no viene nadie pero no importa todos los días porque sí por las dudas limpiar así como uno siempre se lava los dientes uno no está mirando a ver si están los dientes sucios para lavarlos va y se los lava aunque parezcan limpios se lavan igual bueno esto es lo mismo aunque la oficina parezca limpia llama violeta bien determinado tiempo que Vicky cuál es tu pregunta a ver si entiendo mejor la pregunta o por ahí ya quedó respondida mientras tanto yo nunca me he divorciado del papá de mis hijos dice Edith y trato de comprender su modo de ser siempre me enojo una amiga me dice que rompa ciclos y me divorcie de él que no vive conmigo bueno Edith lo que estás planteando es un caso muy puntual muy particular que ahora no podemos conversarlo y además yo no podría decirte creo que nadie debería decirte lo que tienes que hacer yo sé que las amigas hablan y aconsejan y hace esto y haz lo otro pero la única que tiene que tomar decisiones sobre tu vida eres tú ahora Edith lo que sí puedo decirte es trabaja con la luz como lo estamos enseñando aquí como lo estamos diciendo trabaja con la luz envuelve a él al padre de tus hijos envuélvelo en la luz una vez y yo lo comenté una persona me dijo me escribió por el facebook ni siquiera lo conozco pero me dice la madre de mi hijo no me permite verlo tengo un hijo recién nacido y todavía no lo conozco porque su madre no me permite que lo vea yo sin saber demasiado la situación sin preguntarle demasiado qué había pasado y a ver si uno tiene razón o el otro tiene razón en esas cosas ni me meto le dije haz un tratamiento cada vez que pienses en ella envuélvela en tu amor y haz una cosa bien sencilla internamente no hace falta que hables con ella pero en tu corazón pídele perdón pídele perdón por cualquier cosa que haya pasado y perdónala por todo lo que ella te haya hecho haz esas dos cosas pídele perdón y perdónala pídele perdón y perdónala además agradecele por todo lo bueno por ser la madre de tu hijo por haberlo traído al mundo y por todo lo bueno que hayan compartido durante el tiempo que duró esa relación dale las gracias y por último envuélvela en tu amor no sientas rechazo ni odio ni te enojes ni nada ni quieras nada que le pase nada malo simplemente envuélvela en tu amor envíale tu amor dile silenciosamente en tu corazón te amo te amo y solo quiero lo mejor para ti solo quiero que estés bien que seas libre y que todo te vaya bien en tu vida al poquito tiempo me escribió y ya había conocido a su hijo restableció la relación no es que se arreglaron a ver se volvieron a comunicar cada quien sigue por su lugar no se compuso digamos la pareja pero por lo menos puede tener una comunicación con esta persona que es la madre de su hijo y pudo conocer a su hijo nada más que trabajando con la luz sin hablar con ella solamente haciendo este tratamiento envolviéndola en la luz bueno vi que entonces quedó todo claro bueno gracias Belkis gracias por compartir todo lo que estás compartiendo también y gracias Edith por plantear tu situación que nos viene bien a todos y nos sirve también a todos si les parece bien entonces vamos a ir cerrando esta actividad a donde creo que hemos reflexionado algunas cosas bastante importantes para nuestra propia vida vamos a hacer entonces un tratamiento y un agradecimiento para cerrar esta actividad llevemos nuestra atención a nuestro cuerpo de luz al cuerpo de nuestra presencia yo soy estamos viviendo en este momento en el fondo de la pantalla gracias En este momento llevamos nuestra atención y elevamos nuestro corazón a nuestra amada presencia Yo Soy para darle en este momento nuestro reconocimiento aceptando su poder de acción en nuestra vida y mundo ahora y eternamente autosostenida Amada presencia Yo Soy manténme siempre en perfecta armonía en perfecto amor y ya no me permitas nunca más responder a las energías que se me presentan de lo externo con otra cosa que no sea amor amor divino puro amor divino y a partir de ahora soy plenamente consciente de que el amor que brota de mi corazón es en todo momento mi escudo de protección invencible y a toda persona que en algún momento me haya hecho daño de cualquier forma le digo te perdono con todo el amor de mi corazón te perdono invoco la ley del perdón y del olvido para borrar todo error presente y pasado su causa núcleo récord y memoria y toda creación indeseable por la cual mi ser externo sea responsable y también le digo a toda persona perdón perdón por cualquier cosa que haya hecho y que te pueda haber causado daño de corazón te pido que me perdones y yo soy envolviendo ahora a esta o a toda otra persona que lo necesite en mi círculo de amor y de perdón deseándole en todo momento que le vaya bien en todo lo que haga en todo lo bueno que haga y que el amor de Dios llene su mente su corazón y todo su ser y libere a esta persona ahora y para siempre de toda energía calificada con discordia que alguna vez haya querido o haya podido manifestarse a través de ella amado arcángel Miguel amorosamente te invocamos para que cierres esa puerta ahora cierra esa puerta al mal cierra la puerta a esas energías discordantes creaciones creaciones de la propia humanidad aprésalas tómalas con tus poderosos brazos y llévatelas de este planeta para siempre ya no les permitas seguir actuando a través de ninguno de los hijos de Dios yo solamente reconozco a Dios el único poder la única presencia actuando aquí allí y en todas partes en cada persona en esta tierra y por el poder del amado arcángel Miguel y sus legiones de la protección le decimos a toda energía de discordia en toda la tierra fuera de aquí basta ya tú no tienes poder veamos al amado arcángel Miguel en este momento extirpando de cada corriente de vida toda negatividad arrancándola de raíz y llevándosela fuera de este planeta fuera de la atmósfera de este planeta y fuera de toda posibilidad de volver a influir en ningún ser humano en esta tierra esas energías quedan apresadas por por el rayo azul del poder y la protección de dios amado arcángel miguel llévalas al planeta violeta o a cualquier otro lugar del universo a donde puedan ser transmutadas consumidas y disueltas de una vez y para siempre así lo decretamos y así lo aceptamos realizado por el más sagrado nombre de dios yo soy lo que yo soy gracias amado arcángel miguel amado maestro Saint Germain y amados seres poderes y legiones de la luz que nos asistieron en esta actividad en esta limpieza en esta protección y liberación y amorosamente les pedimos que nos mantengan sellados 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 invenciblemente en la luz de dios que es eternamente victoriosa eternamente autosostenida en su más poderosa y dinámica actividad y siempre en expansión todo poderoso yo soy magna magna presencia yo soy afirma y sostén tu eterno dominio y mantén nos siempre en perfecta armonía perfecto amor perfecta paz y produce tu perfección eternamente por tu envolvente presencia poder protector inteligencia y amor te damos las gracias y reconociendo la unidad de toda vida con humildad nos inclinamos ante la luz del cosmos aceptando que vivimos para servir a la luz en el cuerpo de la fuente suprema yo soy que la paz sea con toda vida en todas partes tomando una inspiración profunda exhalemos lenta y suavemente y manteniéndonos en este estado de armonía y perfecta paz cuando estemos listos volvamos a abrir los ojos el Gracias.